Un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar, si! Zumba, soyez pro ! It will go, it will go, Zumba Nos va el danse de la Zumba On y va! Zumba, tu le monde danse la Zumba Zumba, eh, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba Lo que canto se llama, zumba, eh, zumba, ah, zumba On a la punta y fue a whiny Avec un son caliente Music a fondo la sono Y zumba por bien décompressé Avec un petit décolte Descimantador por aprecier Sur un bon son caliente Mamma mia, tu vas kiffer Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la zumba es Zumba, tu me modesta Zumba, por recompensión Zumba, eh, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba Lo que canto se llama, zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba On a la punta y fue a whiny Avec un son caliente Pré a dancer con la serré Prea a dancer con la serré Con la polimia se va a chauffer Cade chalea, capello danse Cade chalea, capello vibre Quiero ver toda la gente bailar Quiero ver toda la gente bailar Quiero ver toda la gente gozar Zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba Lo que canto se llama, zumba, eh, zumba Ah, zumba, tu me modesta Zumba, por recompensión Zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba Zumba, ah, zumba